La portería para que de veras vean lo que es bueno aquí en Casa Arradura Y ya está la portería Ulises En la fabulosa Hacienda San José del Refugio No, 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 con el costal Listos, muy bien A ver, alguien más, alguien más, son todos Muy bien, allá voy con ellos, venga Vamos a ver si ya está Dale En sus marcas Listos ¡Vamos! Venga, 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 que maravilloso Que maravilloso, miren los cinco viernes Resortes Ahí van, ahí van Venga, muchachos, venga, venga Que se pueden, que se pueden Que se pueden Eso, primero, segundo, tercero Le van, suelten el aplauso, por favor, para todos los papás ¿Qué pasó? Todos los caballeros, todos los amigos que participaron Eso, eso es bonito Muy bien